¿Por qué os voy a enseñar esto? Para putearos, básicamente. Si os enseño a hacer ecuaciones, no hacer ecuaciones, no haya la solución, sino crear ecuaciones que vosotros podáis inventaros para resolverlas. Ya no me podéis decir, es que no me has mandado ejercicios. Se lo inventa. Por ejemplo, yo quiero uno que me dé x igual a 3. Voy a poner aquí, por ejemplo, 3x y aquí voy a poner 2x. Si pongo aquí 3x, esto va a ser 9, porque 3 por 3 es 9 y esto va a ser 6. Entonces, para que 9 sea igual que 6, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, no, restarle 3. Pero yo, como soy más creativo, en vez de restarle 3, le resto aquí 5 y aquí le resto 2. Entonces, aquí me queda una ecuación de primer grado, fase y fase, y que me va a dar esa solución. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. ¿Cómo se resuelve? ¿Te sabes las reglas de transposición o no? ¿Ni sabes lo que son? Si sabes lo que son. Si x más a es igual a b, ¿x es igual a qué? B menos a. Uf. No, el problema es que os aprendéis las reglas de memoria. No se aprende de memoria. Lo que ocurre realmente es esto. O lo que yo hago es esto. Yo lo que hago es restar a en los dos miembros. Si resto a aquí, me queda a menos a, cero. Y me queda la x sola. Por eso se queda aquí la x sola y queda aquí b menos a. Y eso de que la a que está sumando pasa restando al otro miembro, no vale. Antonio, no me pongas la cara, por favor. Vamos a ver. Tú imagínate que aquí hay un río, ¿vale? Sí, un río. Es el río del amor. Y es un río cuya agua tiene propiedades mágicas que hace que el que pase por el río cambie de sexo. ¿Vale? Entonces, vamos a poner que los más son chicos y los menos son chicas. Si la a, que es positiva, cruza el río... Se vuelve chico. ¿Cómo? Se vuelve femenino. Ajá. Y femenino es que tiene un menos delante, ¿no? ¿Lo entiendes ahora? ¿A qué es fácil? Eso yo lo sabía. Ya te lo estoy diciendo que tú lo sabías. Ahora, el mismo río del amor. Este. Esto es. Que la a que te dicen a ti en el instituto, que la a que está restando pasa sumando. ¿No? Mentira. ¿Qué es lo que pasa? Pasa el río y de menos a, que es chica, pasa más a, que es chico. ¿Vale? Vamos a inventarnos otra metáfora para esas reglas. ¿Vale? Vamos a ver. Si está multiplicando... La regla es que pasa dividiendo. ¿Qué clase de metáfora puedo hacer para aprender eso? Para mí es igual. Si estás multiplicando, si estás con un... Si está arriba, pasa debajo. Y si está debajo, pasa arriba. ¿Vale? ¿Qué? Que se cae. Que se cae. ¿Vale? Y si es al revés, pues se levanta. Si está arriba, se cae. Si está abajo, se levanta. Es otra clase de río. ¿Cómo le llamamos al río? No, porque aquí no hay ninguna referencia. Lo que está de pie se cae. Y lo que está tirado se levanta. Algo así. El caso es que busquéis algo gracioso que os ayude. Entonces, teniendo en cuenta esas reglas que tú, ¿para qué las vas a copiar? Si tú eres un machote, tú, ¿para qué vas a copiar nada? Si tú, vamos, tú eres súper dotado. ¿Sí o no? Eso. Eso sí te lo aprende. Mírame. ¿Ves esto o no? ¿Cómo? No me acuerdo. Ah, vale. La fórmula de la... Os acordáis, os acordáis. Las almorranas sirven para algo. Mírame. Todos los términos. ¿Sabes lo que es un término o no? Esto es un término. O cada uno de los monomios. Que tenga X va a la izquierda. Y los que no, van a la derecha. Entonces, aquí yo, el 2X, como tiene X, tiene que pasar a la izquierda. el 3x se queda aquí y como cruza el río del amor se cambia de signo de sexo y ahora el menos 2 se queda igual y el menos 5 3x menos 2x ¿cuánto es? y menos 2 más 5 está todo fríamente calculado pero vamos a ver que tienes que ir copiando y haciéndolo conforme yo lo hago ¿cómo? ¿qué? me voy a callar